Ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de cambio de nomenclatura de Puente de Alvarado a Calzada, México, Tenochtitlan. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el alcalde de Cuauhtémoc, maestro Néstor Núñez López. El coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, maestro Eduardo Villegas Mejías. El profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Federico Navarrete Linares. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, licenciada Vanessa Bohorquez López. El subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad, maestro Rodrigo Díaz González. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia en esta tarde de todas y todos los que amablemente nos acompañan, especialmente a todas las vecinas y vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc presentes. Saludamos con mucho gusto a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Néstor Núñez López, alcalde de Cuauhtémoc. Muy buenos días a todas y a todos. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctor Federico Navarrete, profesor investigador e investigador de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, integrantes del gabinete del gobierno de la ciudad, por supuesto integrantes del presidio, vecinas y vecinos de las colonias Buenavista y Tabacalera, amigos todos. Es para mí un alto honor, como el primer alcalde en Cuauhtémoc, darles la bienvenida a este evento histórico y profundamente simbólico en el marco de las acciones realizadas por los gobiernos de la República y de la Ciudad de México para conmemorar el 500 aniversario de la resistencia indígena de México-Tenochtitlán. Particularmente, celebro la convicción y compromiso de la jefa de gobierno por impulsar una política de memoria acorde a la dimensión de la relevancia del corazón de la República y de esta vía fundamental para nuestra historia como nación, que el día de hoy concluye su etapa como avenida Puente de Alvarado para convertirse en calzada México-Tenochtitlán. Con este cambio de nomenclatura y la plena remodelación del espacio urbano, damos pie también a una nueva etapa en la vida de las y los mexicanos que transitarán por este suelo, de tal forma que se rememore no a un conquistador, sino a la gran civilización que da origen a nuestra identidad como nación y nos alienta a seguir construyendo una sociedad de iguales. El movimiento de transformación pacífica de la vida pública, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado en la Ciudad de México por la doctora Claudia Sheinbaum, tiene la certeza de que hablar de nuestra memoria como nación es hablar del presente, porque la memoria no es el pasado, sino la manera en que como sociedad le construimos un sentido a lo acontecido. Estoy convencido que el nacimiento de la calzada México-Tenochtitlán contribuye a la política activa de memoria impulsada por la cuarta transformación en beneficio del fortalecimiento democrático de nuestra sociedad. Enhorabuena y sean bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida del maestro Néstor Núñez López. Enseguida cedemos el uso de la voz al maestro Rodrigo Díaz González, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad. Muy buenas tardes, jefa de gobierno, señor alcalde, autoridades, aquí presentes, vecinas, vecinos. Es para mí un gran gusto poder presentar este gran proyecto, que es un proyecto de movilidad, de espacio público, de desarrollo urbano. No sé si se escucha bien acá. En total serán 3.3 kilómetros de Nueva Avenida, México-Tenochtitlán, que irán en su parte final desde el ferrocarril de Cuernavaca hasta Rosales. La inversión total son 154 millones de pesos. Y en la actualidad ya tenemos un avance de un 55% de las obras. El tramo que hoy presentamos, que hoy inauguramos, corresponde al cuarto tramo, y va desde Insurgentes Norte, por el Poniente, hasta Rosales, al Oriente. Son 700 metros, con una intervención integral, pavimentación, espacio público, infraestructura, movilidad. Algunas características esenciales. En total son 26.000 metros cuadrados aproximadamente, de intervención, de los cuales 15.000 son mejora de la pavimentación, de la superficie vial. 4.600 corresponden a banquetas, que incluyen también una expansión de estas, no solamente la mejora, sino también la expansión. Hay nuevas luminarias, son 96 luminarias LED. Hay una intervención de 25.000 nuevas especies vegetales, que incluyen 74 nuevos árboles. También se incluyen 7 cruces peatonales, absolutamente accesibles y seguros, que van a dar mejor conexión, para cruzar tanto a Metro, como a las líneas 1, 3, 4 y 7 de Metrobús. Es una accesibilidad segura, e insisto, accesible para todo el mundo. A su vez, hay obras subterráneas, que es lo que no se ve. Hay obras de cableado, hay obras de mejora de drenaje y provisión de agua potable. Y también, muy importante, estamos proveyendo una nueva ciclovía. En este tramo, en cada sentido, son 700 metros, 1.400 metros en total. Pero todo el proyecto tiene ciclovía, lo que permite conexión, en este tramo particular, con las ciclovías de insurgentes y con las ciclovías de reforma. Y también nos facilita la conexión con el trolley-bici que va en eje central. La inversión total en este tramo son alrededor de 38 millones de pesos. Pronto ya tendremos una gran avenida, me gusta ese nombre, pasar de una ciudad de ejes viales a una ciudad de grandes avenidas, que involucran espacio público, implican mejor hacer la movilidad y la accesibilidad. La calle también como un espacio de goce. Hoy no queda más que disfrutarla, verla, recorrerla. Es un espacio ganado para la ciudad y por eso creo que es una gran ocasión para estar acá. Muchísimas gracias. Estimamos la intervención del maestro Rodrigo Díaz González. Damas y caballeros, a continuación, las y los distinguidos miembros del presidium encabezados por la jefa de gobierno llevarán a cabo la presentación de la nomenclatura de la calzada México-Tenochtitlan, nomenclatura de la estación de Metrobús México-Tenochtitlan y la nomenclatura de la estación del sistema de transporte colectivo Metro Zócalo-Tenochtitlan. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Federico Navarrete Linares, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. Tolteca-Acaloco, el canal de los toltecas. Este era, hace 500 años, el nombre náhuatl del sitio donde nos encontramos hoy, la calle que luego se llamó Puente de Alvarado y ahora se llamará México-Tenochtitlan. El canal de los toltecas era uno de los muchos que atravesaban la calzada de Tlacopan que unía a la ciudad mexica con su vecina y aliada ahora llamada Tacuba. Era un camino estratégico, el más corto de los que llevaban de las islas a las riberas del lago. Por eso los tlaxcaltecas y los españoles lo escogieron para huir de la ciudad en junio o julio de 1520. Era un sitio populoso como hoy y debido a ello fue una pescadora que tiraba redes para capturar a cosiles y otros crustáceos en el agua cenagosa quien vio pasar a los españoles y sus aliados que escapaban. Ella llamó a la gente y así desencadenó un ataque popular y militar contra los que escapaban. La noche de muchos nombres. Esa noche, en este canal, murieron ahogados muchos tlaxcaltecas y españoles. También cayeron combatientes y pobladores mexicas de México Tenochtitlán y de México Tlatelolco. Los tlaxcaltecas perecieron porque eran los que cubrían la retaguardia y ya no alcanzaron a cruzar con el puente portátil que llevaban los expedicionarios. Los españoles porque habían llenado sus bolsas de pesado oro que los hizo hundirse en las aguas. El capitán Pedro de Alvarado es recordado únicamente por la hazaña nada gloriosa de haber brincado sobre los cadáveres de sus compañeros para salvar su vida. Los españoles sostenían que su victoria de 1521, el sitio y destrucción de México Tenochtitlán y México Tlatelolco era una venganza justa contra el ataque mexica de 1520 en el canal de los toltecas y en toda la ciudad. Por eso, la nombraron con el apellido del capitán, Puente de Alvarado. Lo hicieron porque él, Pedro de Alvarado, fue quien, en mayo de 1520, ordenó y realizó la masacre a traición de miles de jóvenes desarmados mientras bailaban en honor de sus dioses en el patio del Templo Mayor. Alvarado fue el autor intelectual inmaterial de la matanza de Tóxcatl, un acto de terrorismo religioso que cimbró el altépetl mexica. De esta manera, fue él quien desencadenó la guerra entre mexicas y españoles. Y en las tres décadas de su larga carrera de conquistador, el capitán acumularía una larga lista de tropelías, masacres y traiciones. Sí, los nombres de las calles son memoria histórica, pero también son una forma de poder. Llamar a esta calle Puente de Alvarado significó privilegiar la anécdota del escape no tan valiente del responsable de la guerra sobre la memoria de los cuerpos ahogados de sus compañeros aliados, de civiles y de enemigos, todos muertos por su causa. Era una manera de celebrar la victoria y la violencia de la conquista, de recordar que quienes sí contaban eran ellos, los españoles, los capitanes, los varones y que en cambio solo merecían quedarse hundidos en los canales quienes no eran, no son todavía hoy más que cuerpos, muertos sin nombre ni recuerdo. Por eso quiero pensar, imagino de corazón, deseo convencerlos que llamar esta calle México-Tenochtitlan el día de hoy, 500 años después, es una manera de cambiar nuestra memoria histórica para borrar esta arrogancia y recordar hacer homenaje precisamente a estas víctimas anónimas del combate, de esa atroz guerra que duró de mayo de 1520 hasta agosto de 1521. Hacer de lado el antiguo noble debe servir para recordar a las ancianas y ancianos que murieron de hambre y de sed, los niños que perecieron por enfermedades, las jóvenes que fueron esclavizadas y violadas, los guerreros que entregaron su vida en la batalla quisieran o no. De ambos bandos, desde luego. En la muerte no hay malos ni buenos. Si le arrebatamos el nombre al capitán, debe ser justo para recordar que no hay vivos que valgan más que otros y menos los muertos, sean mexicas, sean tlaxcaltecas, sean españoles. Para dejar de celebrar a los asesinos y para comenzar a honrar a sus víctimas. Significa tener el mínimo de humanidad para dolernos por las vidas cegadas, para lamentar las humanidades quebrantadas, para conmovernos con el dolor de quienes fueron y son personas como nosotras. En los cataclismos que acompañaron la guerra de 1519 a 1521, perecieron tal vez la mitad de los habitantes de la ciudad de México Tenochtitlán y de México Tlatelolco. Todas las familias con seguridad perdieron a más de un hijo, una madre, un abuelo, una nieta. Buena parte de la ciudad fue asolada, demolida casa por casa. Los canales fueron cegados con escombros, las milpas de las chinampas pisoteadas, los templos fueron devastados, incendiados, derrumbados. Fue una especie de bombardeo, pero hecho a golpe de masa, casa por casa, canal por canal, barrio por barrio, día tras día, trecena tras trecena. Destrucción, muerte, sufrimiento, decenas, tal vez incluso centenas de miles de muertos, de refugiados, de esclavizados, de hambrientos. Una catástrofe humanitaria sin precedentes y por suerte sin rivales desde entonces en un valle que vaya que ha conocido su cuota de catástrofes y de guerras. Todo aconteció en esta calle, en este barrio, en esta ciudad hace 500 años. Así no los recordaba sin duda, pero de manera más cruel que irónica el nombre Puente de Alvarado. Espero que el nombre México-Tenochtitlan nos lo pueda recordar de una manera diferente. En nuestro México de 2021, devastado por dos décadas de una guerra no declarada, donde los cuerpos de tantas y de tantos de nuestros compatriotas y de tantas personas venidas de otros lados yacen hoy también olvidados, ocultos, sin nombre ni justicia, recordar y honrar a las víctimas de esta guerra de hace 500 años debe ser una manera de no cegarnos tampoco ante el presente, de no rendirnos ante la violencia, de no justificar en el culto a quienes la perpetran, por más poderosos que sean, la indiferencia a la muerte y al sufrimiento de tantas y de tantos. Al mismo tiempo, como todo acto de rememoración y de luto, este también puede ser un acto de afirmación y de vitalidad. Una forma de remontar la cadena de violencias que inició Pedro de Alvarado con la masacre de Tóxcatl, de remover ese nombre de cuño colonial que transformaba esa derrota de los conquistadores en una victoria definitiva y duradero, pero que también era, fue siempre, una cuña clavada en la memoria indígena de la ciudad para ratificar la supremacía de la ciudad española. Llamar hoy México-Tenochtitlán a esta avenida tan ajetreada es una manera de recordar que nuestra ciudad de México fue, es también, México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco. Sus plazas mayores eran las viejas plazas centrales de la ciudad prehispánica. Su traza general obedece en buena medida a las de estas dos ciudades y su configuración isleña. Sirve también recordar que durante todo el periodo llamado colonial, esta ciudad fue también siempre dos ciudades indígenas con sus propios cabildos, San Juan-Tenochtitlán y Santiago-Tlatelolco, que además de hispanohablante, ha sido siempre hablante de náhuatl y de otomí, sus lenguas indígenas principales, pero también de muchos otros idiomas traídos por inmigrantes de toda Mesoamérica y luego de toda la Nueva España. Y para no olvidar nunca que hoy sigue siendo una ciudad indígena, donde no sólo se hablan todas las lenguas indígenas de nuestro país, traídas por nuevas oleadas de inmigrantes, sino también, por fortuna, una inmensidad de lenguas venidas de más lejos. Un nombre, en fin, que nos recuerda, mejor que la conmemoración de una batalla, la continuidad de siete siglos de historia de nuestra ciudad por encima de conquistas y revoluciones, la pluralidad de orígenes y lenguas de nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos. La memoria de las ciudades no es inmutable. El acto de fijarla en piedra, en monumentos y placas, siempre desplaza y a veces borra otras memorias. Son acciones políticas que definen qué pasado importa más. Por eso, las ciudades, como comunidades políticas, también tenemos derecho a modificarlas para cambiar nuestra relación con ese pasado. Hagámoslo para deshacer las violencias selladas en un nombre colonialista. Cambiemos los monumentos para celebrar a personas diferentes. Reconozcamos la pluralidad que siempre ha sido el sello de México Tenochtitlan y de la Ciudad de México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Federico Navarrete Linares. Señoras y señores, el himno nacional es la máxima expresión de orgullo patrio que nos alienta a servir con valor y honor desde cada uno de nuestros ámbitos. Por lo que, a continuación, invito a todos los presentes a permanecer de pie y descubrirse la cabeza para que unamos nuestras voces y entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. de la ciudad de México. ¡Gracias! 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 Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Gracias.